Antes de Diciembre, capítulo 1. Una relación abierta. ¿Una relación abierta? Sí, exacto. Mi novio me miraba con una amplia sonrisa. Yo, en cambio, no sonreía, en absoluto. ¿Y eso qué es? Creo que el nombre lo definí bastante bien, Jenny. Tenía que estar bromeando. O mejor dicho, más le valía estar bromeando. Acaba de dejarme delante de mi residencia. Literalmente, ni siquiera había tenido tiempo para bajar la maleta del coche y yo estaba pensando en cambiar nuestra relación por completo. Tenemos que hablar de esto ahora, Monty. Murmuré de mal humor. No has tenido ningún otro momento. No, en serio. Hemos estado juntos dos días enteros. Bueno, vale, pero no sabía cómo sacar el tema. No sentía que fuera el momento. Y este ha resultado ser el momento ideal, ¿no? No seas así, Jenny. Es el último que tengo antes de irme. Y no vas a querer hablar de esto por teléfono, ¿verdad? Pues no. Suspiré y decidí relajarme un poco. Después de todo, estábamos alterada que de costumbre por los nervios que me causaba la universidad. No quería pagarlo con Monty. Y mucho menos justo antes de que se fuera. La perspectiva de separarnos estando enfadados me ponía un poco tensa. Pero, ¿qué se suponía que tenía que decirle? Me limité a mirarlo durante unos instantes, en los que su sonrisa se hizo todavía más inocente de lo que ya era. Entonces caí en el hecho de que no había pensado en qué sucedería entre nosotros cuando yo me quedara aquí y él volviera a su casa. Él no iba a seguir estudiando. O al menos, era algo que todavía no estaba en sus planes. En lugar de eso, continuaría jugando con el equipo de baloncesto de nuestro pueblo. Era lo único que le gustaba hacer. Jugar al baloncesto. Todo el día. Y yo, por mi parte, había estado tan pendiente de la residencia, las clases y todo lo demás, que ni siquiera había pensado en que no nos veríamos en mucho tiempo. Demasiado. Entre sus entrenamientos y mis clases, iba a ser difícil mantener el contacto diario. Y tampoco tenía dinero como para estar yendo a verlo constantemente. Y la verdad, dudaba que a él le apeteciera venir hasta aquí solo para verme. Seguro que me ponía la excusa de que estaba cansado por el baloncesto. Al menos, en diciembre, cuando llegara navidad, nos veríamos. Pero había tantos meses antes de diciembre. Era una eternidad. Intenté centrarme en la conversación cuando me di cuenta de que él seguía esperando una respuesta. No sé qué decirte. Admití finalmente. Ni siquiera estoy segura de entender qué implica eso de tener una relación abierta. No sé qué es. Es muy sencillo. Mira, tú y yo somos pareja, ¿no? Eso creo. Sí. Bromea algo tensa. Pues eso. Nos queremos, nos apreciamos, nos respetamos. Pero tenemos nuestras necesidades. ¿Nuestras necesidades? Sí. ¿Qué necesidades? ¿Comer? No, Jenny. ¿Beber? Mmm, no. Dorm... ¿Sexo? ¿Eh? Me puse roja al instante y me aseguré de que nadie nos escuchaba. ¿Sexo? ¿Qué? ¿Puedes dejar de mirar a tu alrededor como si estuviéramos hablando de asesinar a alguien? Solo he hablado de sexo. No me gusta hablar de eso. Eso ya lo sé. Puso los ojos en blanco. Pero aún así, tenemos nuestras necesidades sexuales, ¿no? Es decir, sé que tú eres un poco más asexual, pero yo... ¿Sabes lo que significa ser asexual? Sí que tengo mis necesidades sexuales. Entonces, siguió ignorándome. Espera. Mi voz subió 3 decibelios. ¿Me estás diciendo que vas a acostarte con otras personas? Eh... No. Estoy... Espero que sea una broma. Escucha. Me sujeto la cara con las manos. Lo que te estoy proponiendo es que si en algún momento... No lo sé. Tenemos la necesidad de hacerlo. Lo hagamos. Y se puede saber por qué vas a tener la necesidad de acostarte con alguien que no sea yo. Y aparte con el seño fruncido. No quiero hacerlo. Me dijo casi ofendido. Oh, ¿en serio? Ironicé. ¿Quieres que recapitulemos un poco? Él entendió lo que quería decir al instante. Había le hecho la demanda sujetarme la cara de nuevo. Pero se detuvo en seco. Y bajó las manos. Ahora un poco tenso. Agaché la cabeza. Lo siento. Murmuré. Es que estoy nerviosa. Lo sé. Se relajó y suspiró. Mira. Sé que suena raro. Pero ahora está de moda todo esto de tener relaciones abiertas. Está demostrado científicamente que las parejas duran más así. ¿Demostrado por quién? Además. No es que quiera hacerlo ahora mismo, pero... ¿Cuánto tiempo vamos a estar sin vernos? ¿Tres meses? Casi cuatro. Y no evitas la pregunta. No creo que sea bueno para el cuerpo hacer tanto tiempo sin hacerlo, Jenny. Fruncié el ceño al instante. Yo me pasé 17 años de mi vida sin hacerlo con nadie. Y estaba muy bien. Pero no es lo mismo si eres virgen. Si no sabes lo que te pierdes, no sufres por no tenerlo. Él me sujetó la mano y tiró suavemente de mí. Vamos, cariño. Sabes que te quiero, ¿no? Sí, Monty, pero... Sabes que eso no va a cambiar. Da igual lo que pase. O quien pase. Mejor dicho. Se empezó a reír de su propia broma. Vamos. Yo sé que me entiendes. Por eso estoy contigo. Y te quiero. Porque siempre me has entendido perfectamente. Y sabes que tengo mis necesidades, Jenny. Entonces, ¿qué más das si le doy un poco de amor atrás mientras no estás? Haces que ponerme los cuernos suene fantástico. Y aparte. No son cuernos y es consentido. Es decir. Me estás pidiendo carta blanca para acostarte con quien te da la gana. Bueno, no solo yo. Tú también puedes hacerlo. Eso no era un gran consuelo, la verdad. Y si no quiero hacerlo con nadie más, ¿lo has pensado? Pues no lo hagas. Pero al menos tienes la posibilidad de hacerlo si algún día cambias de opinión. ¿Me entiendes? Es decir que, si ahora entro en la residencia, conozco un chico, me gusta y quiero acostarme con él, ¿no te importaría que lo haga? No te lo crees ni tú. Tampoco es así. Entonces, ¿cómo es? Jenny, no estoy diciendo que sea crucial que nos acostemos con alguien. Mientras tengamos que mantener una relación a distancia, tenemos el derecho a que, no sé, si nos encontramos en la situación de que alguien nos atraiga mucho, podemos hacer lo que queramos. Sin resentimientos, sin celos, sin reproches. Entonces, volví a sujetarme la mano y no me aparté, aunque tampoco estaba muy conforme con lo que estaba oyendo. No sé, Monti, suena un poco raro. Vamos, me di un beso en los labios, sonriendo. Será divertido. Será divertido. Y podemos poner normas. ¿Normas? Sí, claro. Así te sentirás más cómoda. Por ejemplo, cada vez que alguno de nosotros haga algo con alguien, tiene que decírselo al otro. Así será mejor. Es que no quiero saber los detalles de lo que haces con otras. Vale. Pues no nos contaremos los detalles. Solo nos informaremos de lo que ha pasado. Monti. Vamos. Pon tú otra regla. No he dicho que quieras seguir adelante con esto. Pues, imagínate que aceptas. ¿Qué regla pondrías? Lo consideré un momento mientras él me miraba expectante. Vale. Suspiré. Nada de amigos. No quiero que te lo montes con una amiga mía. Yo tampoco lo haré con un amigo tuyo. Me parece justo. ¿De verdad me estás diciendo que no te importa que me acueste con otra gente? Si es solo sexo, no me importa. Me sostuvo la cara con las manos otra vez. Lo hacía mucho cuando intentaba convencerme de algo. De eso se tratan las relaciones abiertas. Aunque te acuestes con otra persona, sabes que quieres a tu pareja. Así de fuerte es nuestra relación. No es genial. No estaba muy segura de que genial fuera la palabra que yo usaría para definir la situación. Pero no iba a dejarme en paz hasta que aceptara. Así que terminé encogiéndome de hombros. Si es lo que quieres. Él sonrió y me sujetó de la nuca para besarme. Me dejé besar sin muchas ganas. Después saco mi maleta de su coche. Y la dejo en el suelo a mi lado. Vale, pues vamos a partir de aquí me las arreglaré. Le aseguré. Deberías irte o llegarás a casa muy tarde. Se detuvo sorprendido. ¿Vas a ir tú sola? Sí. Quiero hacerlo. ¿Estás segura, Jenny? ¿Puedo echarte una mano? Segurísima. Le di un último beso y me sonrió. Llámame cuando llegues, ¿vale? Y tú mándame mensajes actualizándome sobre cómo te van las cosas. La verdad era que me esperaba una despedida un poco más emotiva. Pero se limitó a acariciarme la mejilla con los nudillos. Y después se metió en el coche y me sonrió. Me despedí con la mano mientras él aceleraba. Marchándose. Por un momento, me arrepentí de haberle dicho que se fuera. Pero era lo mejor. Tenía que empezar a concienciarme de que, a partir de ahora, lo más probable era que fuera a pasar mucho tiempo sola. Habría que acostumbrarse a ello. Mejor empezar cuanto antes. Me giré hacia el edificio y empecé a arrastrar mi maleta con los nervios revoloteando mi estómago. Sinceramente, me sentía como un soldado a punto de afrontar su primera batalla. Mi residencia era la más cercana a mi facultad. La de filosofía y letras. Al ver la fachada del ladrillo rojizo bastante desgastado, pensé que, probablemente, hacía mucho tiempo que nadie lo había reformado. Lo que más me llamó la atención fue un enorme cartel colgando de una de las paredes sobre la libertad de las mujeres. Sonreí de lado mientras subía las escaleras de la entrada, resoplando por tener que cargar con la maleta. El interior estaba abarrotado y también tenía pinta de ser algo antiguo, pero había tanta gente joven que se me olvidó enseguida. Busqué entre todas aquellas personas y localicé el mostrador de recepción. Un chico rubio con gafas enormes, no mucho mayor que yo, parecía bastante estresado, mientras le vociferaba algo a uno que estaba apoyado en el mostrador con despreocupación. Me extrañó un poco que hubiera un chico teniendo en cuenta de que era una residencia femenina. Quizá era un familiar. De todos modos, no era mi problema. Me acerqué a ellos y me detuve a un lado, dejando educadamente que terminara. No puedo dejarte subir, Ross, le dijo el del mostrador. Sonaba cansado, como si lo hubiera dicho unas cuantas veces más. El primer día está prohibido que entre nadie que no sea un familiar, en especial un chico, y lo sabes. Y lo sabes, repitió el otro imitándolo mientras sonreía. El rubio se ruborizó al instante. ¿Puedes tomarme en serio por una vez en tu vida? ¿Puedes tú no discriminarme por una vez en tu vida? Ross, es una residencia femenina. Gracias, no me había dado cuenta. Y tú no me pareces una chica. Tú tampoco lo pareces y veo que trabajas aquí. El chico, muy ofendido, balbuceó algo incomprensible. Yo soy un trabajador competente y profesional, ¿qué? Bueno, sí, muy bien. ¿Le vas a decir tú a Naya que tiene que subirse la maleta? Él se detuvo en seco. Eh, no. Díselo tú. ¿Yo? Ah, no. De eso nada. Yo quería subirla y ser un caballero, pero tú no me dejas. Suspiró negando dramáticamente con la cabeza. Parece que voy a tener que echarte toda la culpa, Crissy. Qué pena. Me caías bien. No te preocupes. Iré a tu funeral a despedirme de ti, ¿vale? El rubio. Se llama Crissy. Lo miró por un momento. Considerando sus posibilidades, que lo haga Will. Es su novio. A él sí que podría ponerlo como familiar. ¿De verdad crees que estaría aquí si Will hubiera podido venir? La verdad es que no. Eres muy hábil. ¿Y por qué no ha podido venir? Porque nuestro querido Will está muy ocupado y se cree que tengo cara de chico de recados. Y es más importante lo que sea que esté haciendo que su novia. ¿Y a mí qué me importa? Mira, me he despertado hace 20 minutos. He dormido dos horas, o incluso menos. La cosa es que me muero de sueño. Y esta maleta pesamos que mi vida. Y tengo mucha, mucha hambre, Crissy. Lo único que me interesa es irme de aquí para poder comerme la pizza fría que me sobró anoche y dormir hasta dentro de 10 años. Hizo una pausa y se inclinó más en el mostrador, enarcando una ceja. ¿Me vas a dejar subir la maleta de Naya para que cada uno siga con su vida, o vas a seguir insistiendo en que no lo haga? Crissy pareció ponerse nervioso, como si lo hubieran cortocircuitado. Tan grave era que entrar a alguien que no fuera un familiar, con la cantidad de gente que había por ahí, era difícil darse cuenta. Está bien, murmuró finalmente, derrotado. Pero márchate enseguida que si te ven. Sí, yo soy muy discreto, ya me conoces. Le dijo Ross con una sonrisa orejorea. El rubio del mostrador por fin pareció darse cuenta de mi existencia, porque volvió a adoptar la expresión seria que le había visto cuando había llegado. Tengo mucho trabajo, Ross, así que si me disculpas, me señaló con la cabeza. Ross ni siquiera me miró mientras recogía la maleta. El hombre ocupado, ironizó en voz baja. ¿En qué puedo ayudarte? Me preguntó Crissy, mirándome e ignorando a Ross, quien puso los ojos en blanco y se metió entre la multitud, en dirección a las escaleras. Me centré en el recepcionista y esbocié una pequeña sonrisa. Perdón, no quería interrumpir. Ojalá lo hubieras hecho, no hay quien lo aguante, murmuró. En fin, olvídate de eso. ¿Te alojas aquí? Sí. Di un paso al frente y le mostré mi carnet. Jennifer Michelle Brown. Él se quedó mirándolo. ¿Jennifer Michelle? Repitió mientras miraba en su lista. Nunca había oído de esa combinación. Es que mis padres tienen mucha imaginación, murmuré. Siempre había odiado ese segundo nombre. Mis hermanos solían llamarme Michelle de pequeña para hacerme arrabiar, pero dejaron de hacerlo cuando crecí un poco y aprendí a devolverle las bromas molestas. Pero, claro, seguí haciendo mi segundo nombre y seguí odiándolo. A ver, a ver, murmuró Chrissy. Sí, aquí estás. Mira, qué casualidad. Eh, ¿qué? Pregunté. Acaban de subirle la maleta a tu compañera de habitación, dijo él, señalando el lugar por el que había desaparecido Ross. Buena suerte. La necesitarás. Me quedé mirándolo un poco asustada. Suerte. ¿Por qué? Era una broma. Se apresuró a decirme con una risita nerviosa. Lo que me llevó a pensar que no lo era en absoluto. Es que te ha tocado compartir habitación con Naya Hiles. ¿La conoces? Sí. Es mi hermana pequeña. Me confundí un poco el tono que usó. Seguía pareciendo nervioso. ¿Y eso es malo? Pregunté. ¿Qué? Su voz sonó algo más aguda que antes. No, no. Bueno. Eh. Intentó disimular y me puso una llave adelante. Sonriendo. Habitación 33, primer piso. No tiene pérdida. Justo en ese momento, volvió a aparecer el chico de antes. Solo que con las manos vacías. Déjame la llave. Le dijo a Cris. Sí. Tu hermana no está. ¿Y dónde está? Preguntó él. Oye. Es tu hermana, no la mía. Debería saberlo mejor que yo. No tengo otra copia de la llave, Ross. Muy bien. Pues sus cosas se quedarán en el pasillo. A merced de ladrones, de bragas y cotillas de maletas. Él suspiró y yo intenté no esbozar una sonrisa divertida. Puedes esperar un momento a que termine de hacerle la presentación oficial a Jennifer. Y luego ella te abrirá la puerta. Cris y me miró. Si no te importa, claro. Ross me miró por primera vez. Y me puse un poco nerviosa por ser el foco de atención. Eh. No hay problema. Mi ira. Un poco de simpatía para variar. Él sonrió ampliamente. Al recepcionista. Tengo que hacer la presentación, Ross. ¿Y quién te lo impide? Cris y lo ignoro por completo y se concentró en mí. Bienvenida a la residencia, Jennifer. Si necesitas algo, me llamo Cris y soy el que se encarga de que no entren chicos sin permiso. Me dijo Ross. O al menos lo intenta. El encargado de mantener la paz en esta residencia. Siguió Cris. Mi alojo en la habitación 1. Es la primera puerta del primer piso. Si necesitas algo, pasadas las 12 de la noche, me encontrarás ahí. Y si no, lo encontrarás jugando el Candy Crush aquí. Concluyó Ross. Yo no juego nada en mi horario laboral. Cris respiro hondo, recuperando la compostura. En todo caso, Jennifer, ven a buscarme a mi habitación solo si es una emergencia de verdad. Y con eso me refiero a que esté ardiendo el edificio. No a que se te haya caído el móvil enfrente del retrete y te dé asco sacarlo. ¿Llamas mucho a tu puerta? Le pregunté divertida. Más de lo que me gustaría. Me aseguró. Soltó un suspiro cansado y volvió a centrarse. Puedes pedir una copia de la llave si la pierdes. Pero vas a tener que pagar una pequeña multa de 10 dólares. Y las visitas son libres de día. Pero de noche están prohibidas a no ser de que me hayas avisado con al menos un día de antelación. Y con la condición de que tu compañera esté de acuerdo. Claro. Los servicios comunitarios están al final del pasillo de cada piso. Pero creo que tú tienes una habitación con cuarto de baño propio. En todo caso, puedes ir a cualquier hora. Se me olvidaba algo. Ah, sí. Aquí está. Se giró y rebuscó algo en un cajón. Después me enseñó una cesta llena de cuadraditos de plástico. La seguridad es lo primero. Me dijo señalando los preservatidos. Regaló la facultad. Solo uno. Me quedé mirándolos roja de vergüenza. Yo te recomiendo los de fresa. Me dijo en voz baja. Es el sabor más solicitado. A ver. Murmuró Ross y se asomó para empezar a rebuscar. Solo uno. Le chilló Chris al ver que agarraba un puñado. Ross le puso mala cara y soltó todos menos uno. El mío resultó ser de mora. Me lo metí en el bolsillo con una sonrisa incómoda. Eh... Gracias. Que tengas un buen día. Me dijo Chris alegremente. No dudes en pedirme ayuda si la necesitas en algún momento. Estoy aquí para eso. Ahora podéis marcharos. Siguiente. De un respingo con el grito. Apenas unos segundos más tarde. Una chica ya me había adelantado para hablar con Chris. Entonces... Me dijo Ross al ver que me quedaba parada. ¿Tienes la llave? Me aclaré la garganta y se la enseñé. A no ser que me haya engañado, la tengo. Él la miró y me dijo una media sonrisa. Genial. Vamos. Te ayudaré. Agarró mi maleta alegremente y lo seguí escaleras arriba. Sujetando mi pequeña mochila. Mientras cruzábamos el pasillo del primer piso, me quedé mirando a los familiares llorosos que se despedían con abrazos y besos de las chicas que se quedaban. Pese a mi madre y en la escena que habría montado se hubiera venido. Menos mal que me había traído Monty. Y que ya se había marchado. Ross detuvo junto a la maleta púrpura que había visto antes. Y se apartó para que pudiera meter la llave en la cerradura. Abrir la puerta resultó ser un poquito más complicado de lo que esperaba. De hecho, tuve que darle un menempujón incluso usando la llave. Qué deprimente. Bueno, murmuró entrando. No está tan mal. Al menos no es un basurero. Bromió Ross empujando las dos maletas hacia el interior. Miré a mi alrededor. La habitación era muy sencilla. Quizá demasiado. Tenía las paredes verdes y blancas. Y una ventana encima de cada una de las dos camas individuales. Que estaban cubiertas con sábanas de lunares amarillos. También había una mesa con una silla y una lámpara. Y en la pared de enfrente, dos armarios pequeños. Lo que estaba claro era que yo no había llegado en la primera. Porque en la cama de la izquierda. Ya había cosas de mi nueva compañera. ¿Conoces a la chica que dormía aquí? Le pregunté a Ross señalando la cama. Se detuvo un momento mirándome. ¿Yo? No. Es que me gusta transportar maletas desconocidas. Es la pasión de mi vida. Me puse roja. Obviamente la conocía. ¿Por qué decía tantas tonterías cuando me ponía nerviosa? Bueno. Igual era porque me había parecido guapo. No estaba mal que un chico que no era mi novio me pareciera guapo, ¿no? Esperaba que no. Pero sí. Me había llamado un poco la atención. No estoy segura de si había sido el pelo castaño alborotado. Ese chico no se peinaba seguro. Los ojos claros o la amplia sonrisa. O quizá había sido la vieja sudadera. No lo sé. Ni siquiera sabía que me gustaran los chicos tan alegres. En general, solían parecerme muy pesados. Y quizá no debería darle tantas vueltas al tema. Es la novia de mi mejor amigo. Aclaró Rosa al verme la cara para sacarme del apuro. Se llama Naya. Y es... Intenté no sonar muy asustada. ¿Es simpática? Bueno. Lo es cuando le interesa serla. Se quedó mirando la habitación un momento pensativo. También puede llegar a ser muy persuasiva. ¿Qué quieres decir? Ya lo entenderás cuando te dejas a ti misma haciendo cosas que no te apetecían hacer porque ella ha conseguido convencerte. Se encogió de hombros. Me miró un momento más antes de suspirar y señaló a la puerta con una mano. Bueno. Si me disculpas. Mi trabajo de transportista ha concluido. Sí, claro. Gracias por ayudarme con la maleta. Un placer. Dijo sonriendo. Antes de darse la vuelta y marcharse tan feliz. Intenté sentarme en la cama cuando estuve sola. Pero me incorporé de un respingo al escuchar un horrible crujido. Bueno. Estaba claro que no era una residencia muy cara. Ya llevo una hora colocando mis cosas en el armario cuando la puerta volvió a abrirse. Esta vez no era Rosa el que apareció. Sino una chica rubia de ojos claros y nariz puntiaguda. Tenía un aspecto bastante distraído. Clavó los ojos en mí al instante. Analizándome de arriba abajo. Hola. Les saludé. ¿Tú eres Jennifer? Para mi sorpresa, pareció entusiasmada. Menos mal. No pareces una rarita. Bueno, no lo eres, ¿no? Parpadeo sorprendida. La verdad es que suelo considerarme bastante normal. La verdad es que suelo considerarme bastante normal. Sinonimo, 对ate. Que% es muy difícil de suelo perder un poco más de tener un poco. Ine 130%issa verás sin lo que tambiénventional aprende en ti. Stay un poco más de vaca para lograr tengan auf寂 vitae. remote.